Saludos mi gente, les habla el búho Néstor Galán, le tenemos una sorpresa al querido Piano Man, a la excelencia musical, al gigante del sur, al querido Enrique Papo Luca. Un grupo de amigos, músicos y cantantes se han reunido para rendirle homenaje con una canción en un arreglo musical de Ricky Sayas, una composición de Lenny Prieto, una producción musical de Manolito Rodríguez. Lenny Prieto tituló esta canción, El Poeta del Piano. Para ti Papo Luca, con mucho cariño y mucha admiración, este homenaje de parte de tus amigos y de todo el pueblo salsero. ¡Que viva Papo Luca! Ya su nombre lo predecía, el niño músico sería, el son meditaría su pasión. En poco tiempo con sus manos, hizo del piano un diccionario, y al mundo cautivó su inspiración. Papo es maestro y es poeta, y sus frases repletas, de ingenio, clave y sofisticación. Son parte ya del repertorio, son estudio obligatorio, de quien quiera tocar y cantar el son. Papo Luca Luca, el poeta del piano. Papo Luca Luca, el poeta del piano. El solo bravo de Ñañaracaí, solo lo podía hacer Papo. Papo Luca Luca, el poeta del piano. Si es que Dios le dio la bendición, oye bien, te presente con sus manos. Papo Luca Luca, el poeta del piano. Ahora hay vainas y moreno, tu celo con feliciano. Papo Luca Luca, el poeta del piano. Modelo y sabroso, como solo puede usted, en la red lo dejaré. Juan Rivera. Juan Rivera. Habla Reynaldo. Palabra 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 Reynaldo. ¡Ah, yeah! ¿Qué, qué? En las blancas y las negras Nadie tiene su sabor ¡Bam, bam, bam, bam! ¡Oh, mamá! Oye, qué rico suena mi hermano En las blancas y las negras Nadie tiene su sabor Me acuerdo cuando tocaba Si yo cantaba Ayer era pa' un palo En las blancas y las negras Nadie tiene su sabor Dirigiendo la poncelia Tiene magia en sus manos En las blancas y las negras Nadie tiene su sabor No, como un papo nadie toca Con su pleno provoca Alegría con su sabor ¡Y dice! Con su mano santa El poeta El gigante del sur Este es el piano ¿Y cuál es su nombre? Paco Luca Como él no hay nadie Que toque ese piano sabroso El poeta Paco Luca se respeta Este es el piano Un buen boricano Paco Luca De Colombia a Nueva York Con su son Con su son El poeta Así le dice Este es el piano En el piano Paco Luca Pero vacila, vacila, vacila Mi hermano Juan Juan Luis Moranda El poeta El sofisticado Este es el piano De Solma y Don Quique Paco Luca Regalo para el mundo ¡Suscríbete! 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 Ya su nombre lo predecía El niño músico sería Y al son Meditaría su pasión En poco tiempo con sus manos Hizo del piano un diccionario Y al mundo cautivó Su inspiración Paco es maestro y es poeta Y sus frases repletas De ingenio clave y sofisticación Son parte ya del repertorio Son estudio obligatorio De quien quiera tocar Y cantar el sol ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!